Eso dice y suena, para todos ustedes la La Roma Maridos Eso es, y suena así Eso ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella una ropa amarillos No lo ves ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentiras se cuentan No puede compararse nunca nunca Recuerda y dile Sé quien te ha dado más amor Y quédate con ella No vale más que yo Todas las nuevas maridos ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido Y ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Cualquiera se cuesta Cualquiera se cuesta No puede compararse nunca nunca No puede compararse nunca nunca Recuerda y dile Quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que tú Si tú no sabes qué es lo que tú ¡Vale más para el mundo! Toca Blloja para el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!